Les Trojans, Los Trojanos, de Héctor Berlioz, estrenada en alemán los días 6 y 7 de diciembre de 1890 en el Hoftheater de Karlsruhe. Unos años antes se había estrenado la segunda parte de la ópera en París, pero no fue hasta 21 años después de la muerte de Berlioz que la ópera no se estrenó completa en dos noches consecutivas. Tan inmensa, tan grandiosa es esta ópera. De hecho, la primera vez que se ofreció la ópera en una sola noche no fue, atención, hasta 1920. En fin, Los Trojanos es una ópera monstruosa, en el mejor sentido de la palabra, y es el típico ejemplo de grande ópera, gran ópera francesa, que tan de moda estaba en París a mediados del siglo XIX, que fue cuando Berlioz escribió la partitura. Pues bien, Los Trojanos tiene todo lo que una gran ópera francesa tiene que tener. Primero, cinco actos, porque así había cuatro entreactos y la gente podía socializar mucho y además si eras alguien importante, podías llegar tarde, lo cual era, ¿cómo decirlo?, como un símbolo de distinción. Segundo, argumento fastuoso con grandes decorados. Tercero, un ballet como mínimo. En Los Trojanos hay danzas populares, hay una pantomima y ahí, claro, está un ballet. Cuarto, muchos protagonistas. En Los Trojanos hay hasta 20 personajes, de los cuales yo diría que seis, siete, incluso ocho, son muy importantes. Quinto, grandes intervenciones del coro y sexto, una gran orquesta. Para que os hagáis una idea, Berlioz exige, lo cual es una auténtica locura, naturalmente, que la orquesta tenga como mínimo, atención, seis arpas. En fin, cosas de Berlioz, que era un auténtico romántico y que como tal tenía lo que él llamaba su tetrapanteón de dioses. Los cuatro dioses a los que él adoraba y que tanto le influyeron en su camino artístico. ¿Qué fueron? Shakespeare, Beethoven, Goethe y Virgilio. Ahí es Dala. Pues bien, para los Trojanos, el trabajo más ambicioso y largo que afrontó Berlioz, el compositor confió en uno de sus dioses y escogió, como base del libreto, que escribió él mismo, la Eneida de Virgilio. Ya sabéis que la Eneida fue un encargo del emperador Augusto a Virgilio. Augusto quería crear una epopeya romana, igual que los griegos tenían la Ilíada y la Odisea, una epopeya que revelara la grandeza de Roma por la ascendencia divino-mitológica de sus orígenes. Así es como Virgilio escribió la Eneida, que cuenta la historia del hijo de la diosa Afrodita, o Venus, Eneas, el héroe de la guerra de Troya que tras la caída de la Ciudadela logra con un grupo de troyanos escapar con el tesoro de la ciudad para emprender un viaje que, naturalmente, estará lleno de peripecias y de amores imposibles que les llevará a fundar una nueva Troya, que será, claro está, Roma. Así que, ya veis, uno de los puntos de la gran ópera francesa que dice que la ópera tiene que tener un fastuoso argumento está servido. Los troyanos, sin ser una ópera totalmente redonda, es una ópera muy notable que hay que ver y que plantea dos dilemas importantes. Primero, la famosa frase timio danais et ton aferentes, es decir, temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Y el segundo dilema, que es el de Eneas cuando tiene que elegir entre el amor de Dido y el deber de fundar una nueva Troya. Una ópera con momentos preciosos, como la entrada de Andrómaca acompañada del clarinete, o la plegaria de las Troianas en el segundo acto, el concertante del final del tercer acto, el famoso dúo entre Dido y Eneas, Nuitivresse, que es una auténtica pasada, el área de Dido a Die Fiercité, un precioso adagio en la bemol mayor, por no decir el suicidio final de la propia Dido cuando se da cuenta de que Eneas ha partido. Porque claro, esto es una ópera romántica, y ya lo sabéis, en una ópera romántica, al final, siempre tiene que morir alguien.